Ok. Listo, puede preguntar. No, Mr. No, le quería decir que sí, los exámenes iban a ser presenciales. ¿Si usted sabe? Sus exámenes. Sí, los de este parcial. No. Créanme, chicos, me dio pesar de ver tan poquitos padres en la reunión. Porque se tocaron cosas muy importantes. Y parte de eso fue lo de los exámenes, fue lo del retorno a la escuela. No, Mr. Mi tío sí estuvo, pero no me dijo nada de los exámenes hasta que alguien me dijo. Y no sé si es cierto. ¿Qué le dijeron? Que íbamos a presenciales. ¿Ve los exámenes presenciales? El segundo parcial, sí. ¿Del primero no? No. Ok, gracias. Mr. ¿Y cuándo comenzamos clases? ¿Y cuándo comenzamos clases? Después de Semana Santa. Hasta el otro año. Las clases presenciales van a comenzar a partir del 18 de abril. O sea, después de Semana Santa. Terminamos este parcial virtual y de ahí el demás va a ser virtual y presencial. Me hiciera otra pregunta. Diga. Lo puedo hacer en el libro de dibujo, va a oír Góz hablando. En su libro de dibujo. Bien. No sé si me han entendido todo lo que dice aquí o necesitan que lo escriba. No, Mr. Yo sí entiendo. ¿Está bien ahí? Sí, yo acabo de entender. Sí, acabo de entender. Ok. A ver, Diego Alessandro, usted dice que acaba de entender. ¿Qué es? Explíquenos. Bueno, simplemente yo creo que es como una parte del pie como puesta como en el suelo. Como cuando está el camino. Ok. Yo lo quiero decir. Bien, Diego. Este sería el primer paso. Recuerden que la última vez estuvimos trabajando por pasos. Y con el pie lo vamos a hacer así. Número uno. Tendríamos que hacer el encaje que es este. Ok. Aquí diríamos el tobillo. Aquí diríamos lo que sería la cara frontal del pie. Y aquí los dedos. ¿Verdad? Bien. Repitemos este paso aquí. Acuérdense, es una serie de repeticiones donde vamos haciendo, pero a la vez vamos viendo paso por paso. Donovan, necesito que Donovan me mande fotos de todo lo que él tiene en su, en su trabajo, de sus trabajos. Ok, mister. Eh, perdón. Donovan. Ya le digo, si era Donovan. Es Ian. De Ian, necesito ver que Ian me mande todo lo que ha hecho. Yo no, entonces. No, es de Ian que necesito ver que me mande todo lo que Ian ha hecho. Repetimos. Igual, vamos repitiendo. ¿Me escuchó Ian? Sí, mister. Ok. Vamos repitiendo. Ok. Una vez que repetimos, entonces comenzamos a agregar. Los siguientes pasos. Sería aquí, por ejemplo, una línea curva aquí por arriba. Ok. Míster, lo tenemos que dibujar dos veces. Sí, vamos paso a paso. Si se fijan ahorita parece que fuera una maquinita de cortar pelo. Que me pasaron a mí, mister. Ajá. Ok. Mister, sincero, para mí parece un hueso roto, mister. O también parece de esos huesos que le dan de... Me parece una corbata, mister. Un poco, sí, también me recuerda a los huesos. Sí, yo lo veo como un vestido, mister. Ok. Entonces, miren, aquí una línea curva aquí. Y luego arriba va teniendo movimiento también curvo para arriba. Ok. Y baja. Bien. En esta parte de aquí, en donde vamos a dibujar dedos. ¿Ven? Trazan una línea aquí así. Comienzan a dividirlos. Comienzan a dividirlos. Mister, usted sí es rápido. Yo ni he hecho eso. Pero voy por... ¿Cuánto repetir? Voy despacio. Mister, yo no sé si eso está bueno. Como yo lo estoy haciendo. Muy despacio. Mister, ese parece como tipo la mandíbula de un pez, pero para arriba, mister. Ok, a ver. ¿Quién me dijo que no salga si va bien? ¿Yo? Sí. Ya te digo, y bien. Enseñemelo, Vanessa. Mister, ahí lo mira, mister. Sí, lo veo. Sinceramente va bien, Vanessa. Ah, sí, mister. Es que lo miro como yo enseguido. Es el primer intento que usted hace. Ok, así que no se preocupe por ello. Vamos bien hasta ahí. Ok, entonces miren. Y todo esto aquí, ahí ya, en palabras muy, muy simples y muy resumidas, ahí ustedes ya tienen el dibujo del pie. Bien, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Miren, aquí, por ejemplo. Miren, el talón. ¿Lo notaron el talón? ¿Lo notaron el talón? Pregunto, ¿lo notaron cómo se hizo? Sí. 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 Sí, yo lo vi. Sí, 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 sí. Repito. Miren. Suben, línea curva, hacen una vuelta hacia arriba y luego acá. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿lo notaron los que habían dicho que no? Sí. Ok. Ahora miren aquí, para definir bien esos dedos, hacemos esta línea curva. Ok, y entonces. Voy a hacer lo siguiente aquí, voy a usar un lápiz más oscuro porque no quiero borrar. Voy a usar un lápiz 6B yo aquí. Por ejemplo, este dedito que es el que nosotros le decimos gordito, miren, lleva esta forma acá. ¿Me hicieron ya? Sí, mister. Dejé de mirar por cinco segundos y ya tiene un dedo ahí. No, hombre, mister. Diego Samuel, ¿qué pasó? Sí, mister, también me ha pasado lo que le ha pasado a Diego Samuel a veces, mister. O lo me doy la vuelta. Sí, mire, yo miré, yo miré, acá me dibujo por cinco segundos y ahora ya tiene el pie completo. ¿Cómo es eso? Sí, pero yo estoy trabajando despacio, súper despacio. Mentira, eso es mentira. Porque usted sabe que yo no puedo dibujar, mister. No, no es eso. Estoy tratando de ir despacio. Haga el otro dedo, mister. Bien, atención, chicos. Ustedes tienen un rayo de macuina, mister. Atención, miren, ahora aquí curva y curva aquí. ¿Eh? Mister, a mí los dedos me salieron bien grandes. Y miren, suben por donde va la línea de división y aquí solamente se hace una línea que así, ¿eh? Ok, y acá venimos y hacemos la 1. ¿Listo ahí? ¿Listo ahí? Sí. Estoy, estoy haciendo despacio. Estoy haciéndolo muy, pero muy despacio. Mentira, es mentira. Yo, mister, lo tengo en la rama. Rosaya McQueen, mister. En un segundo, si uno se da la vuelta, ya termino todo. En un segundo, mister. Y ese zapato, mister. Una bota. Ah, tú y tú. Estoy, estoy poniéndole fin a la punta lápida aquí. Listo. Bien. El misterio, viendo aquí como se le agarra forma a los que yo no le agarro forma. Sí, es tan sencillo como se les estoy enseñando a hacerlo. Bien. Aquí, miren. Miren dónde vengo. De aquí, una curvita. Sigo la forma de la línea. Y acá abajo. Y aquí también. Bien. ¿Bien está ahí, jóvenes? No. A ver, Diego Samuel. ¿Por dónde va? Tuve que volver a hacer los dedos porque me estaban quedando unos muy chiquitos más grandes que el otro. Entonces. Mire aquí, Diego Samuel, mire. Sí, yo estoy mirándome. Aquí. Hace la curvita. Baja. Hace la vueltecita aquí. Igual aquí. Sí. Ok. Ok. Y luego solo dibuja la uña. Ok. Pero, ¿cómo fue que le hizo en el acuerdo? Ok. Si no lo entendí. Ok. Aquí, mire. Curva aquí. Baja. Hace la vuelta. Baja un poquito aquí. Sube. Y luego hacia acá. Ok. Anderson. ¿Cómo así? ¿Cuál línea tiene que hacer de las tres? No entiendo. Si me levanta la mano, me enseña su dibujo, para poder comprender su pregunta, sería mejor. A ver, Baja. Esto sería muy por el tercer teatro. Yo ya los termino. Yo no me interesa. Intenzó a rezar. Ok. Esta línea de aquí, Anderson, recuerde que bueno fue la guía. ¿Verdad? Para que empezáramos a dibujar. Igual aquí. Esto de aquí solo fue guía. Ok. Y esta de aquí, una línea curva. Y ahí, ir dibujando la forma de los dedos. Chicos, si yo estoy haciéndolo, pero créanme que lo estoy haciendo tan despacio. Yo voy a subir ritmo, mister. No, no puedo quedar mister, si no va a ir en un segundo y hace como 20 de sus pies. Mister, yo le quiero enseñar el mío, porque no sé si voy bien o igual. Sí. Enséñemelo. Mírenlo, ¿ves? Ahí está. Va bien, va bien. Esta línea de aquí, ¿verdad? Se va a perder. Al final, todo es un movimiento. Aquí lo que vamos a ver, si lo hiciéramos, va a ser la sombra del talón. Mister, ¿cómo? Yo no sé si soy yo. Mis dedos están un poco gordos. Muy gordos. Madre, mamá. No sé, Héctor. Un poco gordos, mister, lo que hice yo. Bien, miren, suben. Oigan, copetones. Y terminan de deformarlo. Ok, aquí. Miren, voy a acercar aquí. Voy a borrar aquí, para que lo vuelvan a ver. Ok, suben, dije. Hacen este movimiento aquí, y luego, de aquí en lo que van aquí, turbita, hacia arriba, ahí. Mister. Hola. Así está bien. Enséñeme, levánteme la mano para verlo. Llegos ahí. Acérquemelo un poquito más, hijo. Miro la, miro una parte en blanco del cuaderno, no miro todo. Ahí. Ok, llegó ahí. Solamente tienen que completar bien este dedo de aquí, mire. ¿Qué? 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 Lo demás, vamos bien. Solo completé ese dedo de ahí. Bien, chicos. Esta es una de las formas en cómo podemos dibujar un pie. Ok. Y esto aquí sería lo que nosotros le llamamos un huesito que vemos ahí. Esa es como una putita que se debe al pie, ¿verdad, mister? Bien. Ahora, ¿cómo dibujaríamos un pie a partir de círculos? ¿Tienen idea? No. Bien. Vamos a comenzarlo, a ver si nos da tiempo de terminarlo. Ok. El paso número uno sería un círculo aquí arriba. Lo voy a hacer algo pequeño. Ok. ¿Viste si yo puedo hacer el círculo con algo que a mí no me sale en un círculo? Yo no voy a hacer. No, no. Otro círculo aquí abajo. ¿Viste? Uno aquí. Y a partir de ahí, un rectangulito pequeño aquí. Mister, yo apenas llevo un círculo. Es como decir un ocho. Vaya. Miren. Ok. Después el círculo aquí. Después, un rectángulo aquí. Ok. Baja una línea aquí. Esta sube aquí. y esto aquí. ¿Quién ya visualiza el PAI? Yo, Mister. Estoy visualizando. ¿Están bien? También, Mister. Yo ya lo estoy visualizando. ¿Aquí? Solamente es hacerle la... No, Mister. Eso me parece como un tipo de tijeras, pero destruidas. ¿Eh? Hacen la curva del talón. Avanza. A mí me... A mí me parece un pu... Miren, avanzan. Y aquí, solo es de seguir la forma, ¿eh? Una vueltecita aquí. Y sube. ¿Lo vieron? Sí. Sencillo, ¿verdad? No. No. Bueno, sí. No, Mister. No, no. Es sencillo, es sencillo. Hay que admitir. Ok. Ok. Esa sería otra forma en que pueden ustedes dibujar un pie. Ok. Y hasta aquí voy a llegar el día de hoy para la próxima clase. Que veamos otra forma en cómo dibujar pies. Ok. Entonces. Estudio. Oye, Mister. Tómico de pie. Perdón, Mister. Esto hay que entregarse en el cláusus, ¿verdad, Mister? Todo lo que hemos dibujado... Mister, a mí me... ¿Pero qué? Todo lo que hemos hecho aquí dentro de clase me lo van a presentar. La próxima semana. Tele, Mister. Mister, ¿qué es lo que escribió Mister? ¿Estudio anatómico de pie, octavo? ¿Losotros lo escribimos o no? No es necesario. Voy a salir de aquí ya de la cámara. Terminarán todos. Espérenme. Sí. Sí. ¿Qué pasa, Diego Samuel? No, 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 no. Es que, Mister. Era más fácil las manos. Perdón, Mister. Prefiero las manos. Allá, Mister. Se los hizo tan sincero. Tan fácil. No, Mister. Mejor manos. Muy rápido. Usted lo hace.